Hola que tal y bienvenidos sean todos de nuevo a este canal, hemos regresado otra vez pero esta vez vamos a enseñarles este nuevo video, este nuevo video tutorial de como poder instalar el jailbreak en sus dispositivos iOS 7 para arriba, eso quiere decir que todos los dispositivos que tengan iOS 7.1, ya sea el iPhone 5, el iPhone 4S, el iPad 2, el iPad 3 en adelante, el iPad mini y el iPod Touch de quinta generación van a poder ser compatibles con este tutorial Lo que necesitamos es tener nuestro dispositivo actualizado a la versión 7.1.2 para evitar los problemas, en este caso vamos a hacer este tutorial con una Mac y con un iPad 2, sin embargo el procedimiento en Windows va a ser exactamente el mismo Vamos a ir a la pantalla del iPad 2 y vamos a ir a ajustes para verificar si tenemos la versión más reciente del dispositivo, vamos a ir a ajustes y a general, vamos a ir a actualización de software y vemos que en mi caso mi dispositivo es iOS 7.1.1, lo que estoy haciendo ahorita es preparar la actualización para tener 7.1.2, es compatible, no hay ningún problema pero conviene mejor tenerlo en la versión más reciente, mientras tanto podemos empezar a descargar la herramienta del jailbreak, por lo que vamos a entrar a la siguiente dirección vamos a entrar a en.pangu.io, es la página que tenemos ahorita en la cámara, vamos a ir a Mac, porque en este caso tenemos una Mac, vamos a descargar el programa y esperamos a que descarga los 10.9 MB, recordemos que antes de hacer cualquier jailbreak hay que respaldar nuestros datos, vamos a ir a nuestro dispositivo aquí en iTunes y vamos a realizar una copia, esto se hace nomás por con fines de seguridad en caso de que se estropee el proceso del jailbreak y tengamos que restaurar nuestro dispositivo sin tener que perder toda la información que tenemos valiosa, ya de hecho nos va a preguntar que si deseamos abrir este ítem, vamos a darle en abrir, no hay ningún problema, y aquí tenemos la herramienta del jailbreak, tenemos lo que es el pango y nos está diciendo que es un dispositivo IOS, un iPad 2 versión 7.1.2, pero antes de comenzar a hacer la herramienta del jailbreak, vamos a hacer una serie de pasos, vamos a darle aquí en jailbreak y nos dice que vamos a tener que ir a settings, a ajustes, vamos a ir a daytime, o sea fecha y hora, vamos a darle aquí a activar el ajuste automático, vamos a darle aquí en la fecha y vamos a cambiarlo a junio, vamos a irnos hasta el mes de junio y el día 2 de junio, no importa la hora mientras no pase las 12, no importa vamos a darle en cancelar y ya estará listo para hacer el jailbreak, como ustedes pueden ver en la pantalla principal de la computadora está empezando a hacer el jailbreak, esto va a llevar un poco de tiempo así que hagan un poco pacientes y volvemos cuando ya esté listo el dispositivo, después de un tiempo va a aparecer la aplicación pango sobre nuestro dispositivo IOS, es este, vamos a darle, vamos a abrirla para continuar con la instalación y nos va a preguntar que si realmente queremos instalar Siria, vamos a darle en continuar y por el momento vamos a dejarlo así, no vamos a tocar el dispositivo ni lo vamos a mover el dispositivo ya está reiniciando, nomás hay que esperar unos minutos más ya por último cuando esté reiniciando va a volver a aparecer el icono de pango, por el momento está al revés porque no puedo voltear el iPad ahí está, vamos a desbloquearlo y como pueden darse cuenta, al principio apareció una pantalla vacía sin aplicaciones y nada de lo que he instalado sin embargo hay que esperar un poco a que reaccione de nuevo el iPad para que vuelva a su estado original ya aparecieron las aplicaciones, desde ajustes, otra vez está como ya vieron se acaba de arreglar de nuevo las aplicaciones se está moviendo a instalar, sin embargo aquí ya tenemos Siria para IOS 7 en caso de que no haya funcionado su proceso del jailbreak por alguna razón lo más importante que hay que tener en cuenta es uno, no tener bloqueado el dispositivo, o sea tener código dos, activarlo de 2 de junio tres, hay que activar el modo avión para hacer el jailbreak en caso de que no funcione vamos a entrar y como siempre al momento de instalar un Siria en nuestro dispositivo se va a preparar para usarse están preparando los archivos después de su proceso de configuración se va a reiniciar el dispositivo ya volvió a reiniciarse vamos a bloquearlo y vamos de nuevo a entrar a Siria esperamos a que termine de cargar y aquí tenemos Siria funcionando en un dispositivo IOS 7.1.2 en un iPad 2 y bien esto sería todo en este video gracias por ver espero que les haya gustado y esperemos que que todo funcione para que volvamos a tener noticias, novedades y nuevos videos no olviden suscribirse aquí en el canal entrar a nuestras redes sociales Twitter, Facebook, etc y nos estaremos viendo en el siguiente video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!